El abogado Pedro Velar se acercó aquí hasta la sede del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado para presentar este documento en que consta que el expresidente de la República, Horacio Cartes, se pone a disposición de la justicia paraguaya y en el primer párrafo ya aclara que él lo hace en carácter de senador vitalicio, pero también en carácter de senador activo y que es lo que expresaba también el abogado defensor de Cartes. Que él, o según por lo menos las investigaciones que se realizaron en Brasil, todos los hechos supuestamente se habrían realizado aquí en nuestro país y por lo tanto él no debería ser investigado y mucho menos procesado por la justicia brasileña y en todo caso es la Fiscalía de nuestro país quien tendría que abrir esta investigación. Escuchemos lo que refería al respecto el abogado Pedro Velar. Lo que se señala en la investigación en Brasil, en Brasil es que todos los hechos ocurrieron en Paraguay. Hablan de que en Paraguay se habría entregado un dinero, una ayuda para una asistencia jurídica, para el proceso en Paraguay. Entonces, ¿de qué manera un juez del Brasil o el Ministerio Público de Brasil tiene competencia en ello? La conducta definida realmente dentro del profuso relato que hay de parte del Ministerio Público, lo único que sé en concreto es que él le ayudó supuestamente a un prófugo. Eso no lo convierte en miembro de una asociación criminal, ni tampoco en el delito de lavado de dinero, ni en ningún otro tipo de ilícito transnacional. Lo que hace es mezclar dos procesos, cambio y desliga, que es el proceso que se investiga, una gran evasión de divisas, corrupción de parte del ex senador Cabral en Brasil, que le atribuyen a Messer y a casas de cambio o esquemas en Uruguay. Ese es el proceso por asociación criminal y lavado de dinero, y corrupción. Eso quieren trasladar al operativo patrón que le denominaron, diciendo que por haberle pedido a un amigo en una carta que aparece en una fotografía de un celular, a Horacio Cartes, que no tienen certeza de que haya llegado a destino, ni absolutamente nada más, como que él es parte de una organización criminal relacionada al otro caso.